Mi experiencia como interna obstetricia en el Eves fue muy enriquecedora y gratificante ya que este hospital llevo en múltiples patologías obstétricas que me permitieron ampliar mi conocimiento con respecto al manejo de esto. Agradezco a las obstetras y a todo el personal de salud que me brindaron sus conocimientos para poder tratar a nuestras futuras mamitas. El Eves para mí es uno de los pilares fundamentales para el inicio de mi profesión y también para el inicio de mi recorrido como una vocación de servicio en lo que es obstetricia. Nosotras como interna obstetricia hemos tenido el privilegio de ser testigos de la magia del nacimiento. Por eso agradezco a Leves y me siento orgullosa de haber elegido este hospital como sede para hacerme internado. Nosotros lo que hacemos es brindarles calidez y calidad de atención. Junto con los obstetras, junto con los doctores y ginecólogos trabajamos en equipo para ello, para el bienestar y sobre todo sobre guardar la vida del binomio que es madre y niña. Ese es todo. Agradezco a todos los obstetras, a mi tutora que ha sido muy linda conmigo, muy buena persona, siempre con buenos consejos. Y más que todo se ve el profesionalismo de los obstetras porque es la entrega que da al paciente. Toda esa pasión que nos han enseñado de aulas a la práctica es un complemento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!